En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Bienvenidos a Cítara, música hermética y especulativa. A veces se habla de la baja vibración de la humanidad, de la caída adámica o de una constante deriva hacia lo oscuro del hombre. Los ecos vibrantes de otras épocas, como el Renacimiento, son distantes, no, lo siguiente, y pocos entre nosotros encontramos una relación de todo esto con la música. En esta serie de vídeos voy a dar pistas para que quien sea lo suficientemente abezado pueda comprender el enorme papel que juega la música en nuestro mundo, cómo tiene correspondencia en la oscuridad y cómo puede ser esto cambiado. Quizás sea el primer vídeo de gran propósito, pero esto es un año importante. La enfermedad es un desequilibrio de las cualidades de la sangre, de los humores, tal cual es la medicina antigua. En cualquier caso, sin polemizar diré que ésta, como se ha visto en los vídeos de Fled, es la transmisora de la luz microcósmica a todas partes del cuerpo. Como transmisora de luz, concreta las partes del espíritu y siendo así que se distinguen tres espíritus en el hombre. Estos tres son estudiados por Galeno. De cada uno de estos tres espíritus, que están en la parte inferior del cuerpo, en la intermedia y en la superior, entiéndase que por cuerpo se excluyen las extremidades. Salen tres almas con sus virtudes o dinaméis. Aquellas animan la potencia del espíritu en el cuerpo. Son los desajustes entre estas tres partes que dejan la huella de la música. Pues como se verá, a cada alma le intercederá una música con el cuerpo. Una música que le es propia, siendo además potenciadora de dichas virtudes en una u otra región. Vientre, bajo vientre, tórax, pulmón y corazón, o cráneo. Avanzo que la sobreestimulación de dos de estas tres partes es causa de desasosiego vital y desconexión con el ritmo natural que padece el hombre hoy día. Vamos allá. En este vídeo introductorio quedarán establecidas las bases de la cuestión. Y se os dejará pensar desde el punto de partida sobre los vídeos venideros. Vamos a ver la división de los espíritus. Partimos del microcosmos de Fled, el diagrama del hombre, y lo dividimos en tres partes como habla Galeno. La inferior comprende el vientre y el bajo vientre, que es la parte que se encarga de la digestión, el crecimiento y la generación, el sexo. Se le llama vegetal porque se encarga de todo lo que sea tomar recursos, crecer y reproducirse, funciones básicas. La intermedia, que colinda con las otras dos, comprende al corazón y los pulmones. Se encarga, pues, del pulso y de la respiración. Se le llama vital, puesto que ambas funciones así lo son, sustento de la vida en el cuerpo. La división superior comprende la cabeza y lo contenido en el cráneo. Sus funciones nerviosas, cognitivas, y se le llama espíritu animal por serle propio al hombre respecto a los demás seres. Piénsese el lugar que el hombre ocupa en el saber antiguo. A los tres espíritus les corresponden, como se ha dicho, tres almas. En orden ascendente, concupistible, irascible e irracional. De Galeno es la fuente principal del estudio y de Galeno hemos de esbozar. Nació y murió en el Imperio Romano, en el siglo II d.C., durante la época dorada del Imperio. Para que se ubiquen fue médico de Marco Aurelio, al que recordaréis de gladiator. De esta época fue este brillante físico. Estraconio y Sátiro fueron sus maestros, pero esto no dice mucho a casi nadie. Ellos fueron a su vez discípulos de Hipócrates. ¿Les suena el juramento hipocrático? Pues eso. Hipócrates fue pitagórico por obra o por alma. De las almas, cuyas dinámicas son las dinamies o virtudes que como causa hacen función en el carácter de cada espíritu, tenemos dos consecuencias dadas en el mismo sistema. La causa física y la causa psíquica. Como se entrevé un reino de la materia, causa física, y otro de la forma, causa psíquica, aplicaremos la tetractis de Pitágoras. Siendo tres y cuatro sus partes, de cada nivel extraídas, tenemos que el equilibrio, que es lo que la medicina busca, está entre estos dos conjuntos. Y estos dos conjuntos se operan, subrayo la palabra, entre sí, por medio de la suma y la multiplicación, pues son siete y doce los conjuntos finales de equilibrio entre las partes. Por ello la medicina, que sigue la ley natural, emplea lunas, zodíaco, colores y sonidos. La música sería el agente que enlaza estos dos niveles. ¿Cómo? Operando con ellos. El resultado serían el siete y el doce, las notas en armonía y las notas en su conjunto total. El equilibrio lo crea la música, pero no es la música la única forma de restablecer dicho equilibrio. Todo esto pertenece al saber natural, aunque por ser la música mi especialidad, de ella he de hablar, y vosotros reflejar lo hablado, para que ocupe el lugar que ésta nunca debió perder. Amplío por último una consideración más, y es que lo psíquico, si bien es formal, no contiene tanta luz como el mismo espíritu, por estar mezclado con el cuerpo. Así, ampliando el modelo para que quepan espíritu y alma, tenemos que la música los comprende y afecta a la parte intermedia más que a ninguna otra, que será pues la psíquica de la que se está hablando. Por eso la música cambia nuestro estado de ánimo, pero como se ha visto, afecta al cuerpo tras afectar al ánimo, o simultáneamente a éste. Termino este vídeo introductorio aquí, espero haberos hecho pensar y sentir. Adentrémonos con estas bases en la extensión de lo pitagórico en el cuerpo, en la medicina. Asimismo, los que quieran apoyar este trabajo para su estudio y comprensión musical, miren la descripción. Gracias por darle a like, suscribiros y, sobre todo, compartir. Ya está publicado mi primer libro, La lira de Hermes, el viaje iniciático del héroe músico. Está en tiendas Amazon, amazon.com, amazon.es, y otras tiendas Amazon de otros países. Es un tratado sobre magia clásica, música hermética, tradición pitagórica y el viaje del héroe, como telón de fondo, la luz, las musas, Apolo, la mitología en la música. Es un verdadero tratado hermético musical, que espero que os aporte y que sea de compañía para vuestra vida. Así que ahí lo tenéis, en amazon.com, amazon.es, la lira de Hermes, el viaje iniciático del héroe músico. Muchas gracias a todos por estar ahí. Saludos, órficos.